Y decían, mire, tenemos acá, está diciendo que el GPS, que el televisor está en su casa. Ah, eso es una... Iba a la casa de Estado. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, pero después de la pausa... Después de la pausa, los hijos de Ricardo Ford vuelven al lugar donde nacieron. Después de la pausa... Vuelve Susana a la actuación, en pocos días más, con una película que tiene dos condimentos que a mucha gente le gusta, el porno y el helado. ¡Ajá! Yo tenía un montón de datos para después de la pausa, pero lo dejó sin palabra corte, ya venimos, dale, vamos. ¡Gracias!